Buenos días, Jorge. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues mal. ¿Cómo quiere que esté? Llevo dos horas esperando acá que me atiendan y nadie me ha vuelto a mirar. Esto parece una morgue. Esto no parece un hospital. Momentico. ¿Quién se cree que es usted? ¿Acaso piensa venirme a decir cómo tengo que hacer las cosas? No. Es que mire toda la gente que hay. ¿Se cree acaso muy especial y tengo que correrle? Y si es que está así de bravo, no creo que esté tan mal. A ver, cuénteme qué es lo que tiene. Maná, Ineptos, ya no quiero que me atiendan. Voy ya mismo para la supersalud a hacerle cerrar este chuzo. ¡Qué porquería!